entrar en esta conferencia tan esperada del presidente Donald Trump, que es muy esperada porque sabemos que él es digamos tiene ideas muy globalifóbicas y este digamos que es un una cumbre de toda esta globalización por eso tan esperada esta conferencia y de hecho desde que llegó ha causado mucho revuelo porque ayer tumbó la cotización peso dólar esto ya que él hizo declaraciones esto ayer en una entrevista con CNBC en donde dijo que él quiere ver un dólar cada vez más fuerte y esto se contradice con lo que un día antes había dicho su secretario del tesoro que es Steven Mnuchin y él estaba diciendo lo contrario y ahora Donald Trump dijo que no, que ellos querían un dólar fuerte y amanecemos con un dólar a la compra en 18.03 y a la venta en 18.72 y si te parece Mario, vamos a escuchar precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos en la voz suiza de Donald Trump. Ahora, sus propios ciudadanos, sino que están restableciendo la esperanza para millones y millones de personas. En lo que se refiere al terrorismo, vamos a hacer todo lo necesario para proteger la nación. Vamos a defender a nuestros ciudadanos y nuestras fronteras. también estamos garantizando nuestro sistema de migración. Estados Unidos es una economía moderna, pero nuestro sistema de migración se quedó atrasado. Tenemos que reemplazar este sistema de migración en cadena por un sistema de admisión que elige a las personas según sus características personales. A la hora de reconstruir a Estados Unidos, también estamos comprometidos con reconstruir nuestra fuerza laboral. Y ahí estamos escuchando parte de esta conferencia de Donald Trump allá en Davos, Suiza. Y otro que también habló precisamente allá en este país europeo fue Ildefonso Guajardo, quien es el secretario de Economía. Y él dijo que el TLC debe de estar concluido para antes de que sean las elecciones de aquí de México. Él señala que no se puede postergar más esta negociación. Y según él, dice que en estas fechas se va a concluir. Hay que recordar que está la ronda allá en Montreal, Canadá, también de este TLC, que también ha estado impactando a la paridad peso dólar. Y en otra declaración, cambiando radicalmente de tema de otro funcionario, el secretario del turismo, Enrique de la Madrid, que causó mucho revuelo el día de ayer. Fue esto que hablaba del turismo, de la legalización de la marihuana, de la producción, consumo y venta en zonas turísticas. Esto para reducir la violencia, de acuerdo con él. Y él dice que debería ser en todo el país, pero si no por lo menos en Quintana Roo y en Baja California del Sur. Hay que ver en qué termina este debate. Quizás sea también por los tiempos políticos que estamos ya viviendo. Pepe, de hecho tenemos un audio donde habla precisamente de esta iniciativa, en la que propone que en los sitios turísticos se legalice la marihuana. Lo escuchamos. Me gustaría ver eso, que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo. Los dos destinos turísticos principales de México, que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. Lo que no queremos, lo que no se justifica, es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume marihuana. Lo que no se justifica es que pueda ser sujeto de extorsiones porque consume marihuana. Es un absurdo. Pero pues si ya se venden todos, o sea, está a la orden del día de la venta y lo han denunciado mucho, que en avenidas, por ejemplo, si nos vamos a Quintana Roo, en avenidas como la Quinta Avenida, y como lugares donde están los antros, la venta está indiscriminada. Entonces, no sé de qué manera la quiera legalizar si esto es una práctica que ya se da, ¿no? Sí, todos sabemos que no es un secreto de que esto ocurre en los centros turísticos. Y vamos a ver en qué termina todo este debate que a mí me parece que es más que nada lo quieren poner en este, pues ya en estas elecciones para ver cómo se empiezan a posicionar los candidatos sobre estos temas. Yo pienso que va por ahí, no lo sé, ¿verdad? Bueno, pues le llamó mucho la atención ayer y a través de redes sociales también fue una de las declaraciones que más impactaron y que más se compartieron. ¿Qué manos tienes, Pepe? Y en otro tema de turismo, pero más local, la Corporación Turística para el Desarrollo de Nuevo León dio a conocer que en 2017 se registró la llegada de 2 millones 655 mil turistas hospedados, evidentemente, aquí en el estado. Esto significó un aumento de 17% a tasa anual y también hubo una ocupación hotelera de 67%, generando una derrama de 12 mil 900 millones de pesos, que a su vez es un 8% más que en 2016. Un buen dato para el turismo de aquí, del estado. Y finalmente, Mario, te comento que ayer Starbucks daba a conocer sus resultados trimestrales, pero aquí lo más relevante que dio a conocer fue que proyectó que para 2018 ellos esperan que sus ventas mismas tiendas, es decir, aquellas que tienen más de un año en operación, van a ser menos de lo que tenían esperado. Habían dicho que iban a estar en el rango de entre el 3 y el 5%. Ahora dicen que van a estar muy pegadas al 3%, no especificaron una cifra, por eso lo digo así. Pero esto sigue siendo por este menos tráfico en los malls de allá de Estados Unidos y también porque sus campañas publicitarias no han funcionado. De hecho, ahora en diciembre dicen que no les fue tan bien. Vamos a ver en qué termina todo eso. ¿De los vasos de Navidad? No, este año parece ser que no les funcionó tanto, estaba diciendo ayer su CEO. Y eso sí, ellos también en otro tema dijeron que van a dar bonos por esta reforma fiscal de Estados Unidos a sus empleados en Estados Unidos. En otro tema también comentaron ellos, Mario. Muy bien. Pepe, gracias por la información de las finanzas. Te escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias. Y aquí estaremos. Excelente fin de semana. Igualmente. José Perales con la información de las finanzas. Vamos a continuar con más.